hola hola mi gente bella bienvenidos a este canal mi canal su canal irene cocina belleza y más el día de hoy les traigo una receta cetogénica de sidra de manzana esta bebida es una bebida que en inglés le llaman apple cider y se consume mucho en bueno en los estados unidos en la temporada de navidad nosotros en centroamérica lo que consumimos es el ponche de frutas así es que les voy a dejar un link con el vídeo de ponche de frutas si quieren hacerlo este pues ahí va a estar y bueno vamos a empezar con el apple cider o sea en las ideas de manzana tengo aquí tres tazas y media de agua las voy a poner a hervir son tres tazas y media de agua a eso le vamos a agregar dos rajas de canela puede ser canela en polvo si usted gusta también a eso le vamos a colocar cinco clavos de olor le vamos a poner también pimienta gorda molida si usted quiere ponerle pimienta gorda esté entera también lo puede hacer vamos a ponerle un poquito si usted quiere también puede conseguir ahí en el supermercado una mezcla de especies que le llaman mulling spices que son específicamente para para cocinar lo que es la sidra de manzana esto yo lo voy a dejar hirviendo por unos cinco minutos hasta que todo el agua agarre el sabor de las especias y después de eso vamos a utilizar este vinagre de manzana con la madre y también vamos a endulzarlo con eritritol nuestras especias están a punto de hervir entonces mientras empieza a hervir vámonos a este lado lo que vamos a hacer es una decoración para una para la taza de donde vamos a poner el apple cider o sea la sidra de manzana y vamos a espolvorear canela esta es canela en polvo si usted gusta la puede poner canela en polvo también al agua aquí de las especias yo le voy a poner un poquito solamente para darle color pero también le da mucho sabor bueno mientras tenemos aquí nuestra canela en polvo le vamos a poner una este cucharadita de eritritol y esto lo vamos a mezclar para que el azúcar este agarre el saborcito y el olorcito de la canela y después vamos a decorar la taza donde nosotros vamos a servir con esta mezcla mientras esto hierve le vamos a colocar la cantidad que ustedes piensen que es suficiente de azúcar bueno no azúcar de caña sino que este es eritritol yo voy a empezar poniéndole 3 poquito a poco usted lo va a ir probando usted va a ir viendo si usted quiere más canela si quiere más pimienta este si quiere más clavos de olor realmente esta es la idea de cómo se hace pero en la cocina en su cocina manda usted así es que según este el paladar que usted tenga así mismo usted le va a ir haciendo los cambios que usted piense que sean necesarios lo voy a probar a ver si necesita más azúcar y definitivamente para mi paladar necesita más más eritritol le vamos a poner tres más aquí le van a venir saliendo alrededor de unas tres este tazas o tres porciones posiblemente hasta cuatro según el tamaño de la taza que usted esté usando en ese caso yo voy a usar esta tazita que me encanta es transparente aquí no acaba todo aquí simplemente este todavía nos hace falta lo que es el vinagre pero el vinagre se lo vamos a poner ya cuando cuando esto esté hervido cuando ya el agua tenga los sabores de las especies y este va a ser casi hasta el final mientras tanto lo que yo voy a hacer es que antes de que vuelva a hervir voy a meter la taza adentro así solamente para humedecerle las orillas para hacer la decoración si usted quiere puede agarrar un poquito en un trastecito y con el dedo bien limpio pues mojarse el dedo y pasarle así alrededor para que se moje pero bueno vamos a dejar eso hirviendo todavía y nos vamos a pasar al lado de donde está lo que va a ser la decoración y vamos a agarrar la taza y la vamos a poner así a manera de que de que toda la orilla quede llena de de esta mezcla azucarada es solamente un adorno también vean queda bonito a mí me gusta se ve presentable pero realmente el contenido que es la sidera de manzana va a estar mucho 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 mejor y lo que me gusta es que esta sidera de manzana no me va a subir los niveles de azúcar en mi sangre a una barbaridad y siempre en lo que son las fiestas de fin de año yo voy a poder todavía beber mis bebidas favoritas regresamos pronto esto ya tiene los 5 minutos de estar hirviendo así es que lo voy a apagar y lo que vamos a necesitar ya como de último es ponerle 4 tapones y estoy hablando de los tapones de esta botella de de la sidera de manzana del vinagre de sidera de manzana 4 taponcitos créanme que la primera vez que yo hice este este esta sidera de manzana quedé encantada sabe igualita igualita a la que venden ahí en los supermercados es muy deliciosa y me gusta porque la puedo tomar con toda confianza si usted la quiere un poquito más oscurita la puede también este oscurecer con más canela en polvo y llegó el momento de servir y probar si a usted le gusta bastante el ácido de la sidera de manzana puede agregarle un tapón extra de vinagre de manzana yo como me quedó esto del de la copita esta que decoré lo voy a terminar de agregar ahí para darle más sabor y como les digo enseguida voy a servir y probar vean esto está espectacular y se ve riquísimo mi gente estoy celebrando 200 suscriptores ya en mi canal creo que son un poquito más de 200 muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal a las personas que me han compartido y a todos los que me han regalado un me gusta este muchísimas gracias espero que sigamos creciendo la comunidad de irene cocina belleza y más yo soy irene y soy una persona diabética que he luchado con el sobrepeso y con la diabetes sé que son las complicaciones de estar obeso y las complicaciones juntas con las diabetes y pues mientras yo sigo en mi proceso de adelgazar les comparto las recetas que a mí me han ayudado para poder adelgazar y para poder controlar la diabetes las recetas que yo tengo en un momento estoy diciendo que curan la diabetes claro que no la diabetes no es tanto como una enfermedad sino simplemente es que el cuerpo no al cuerpo no le es posible este procesar los carbohidratos refinados como el pan las papas las galletas la yuca los chocolates la pizza muchas cosas verdad pero lo que me gusta es que he estado aprendiendo recetas alternativas que son de manera de manera este de igualmente deliciosas y uno puede poder este comer riquísimo y recrear las recetas que a uno le gustan pero con con ingredientes completamente diferentes yo espero que estén disfrutando de este canal mi canal realmente yo no preparo nada cuando yo ya he aprendido algo y voy a cocinar este pues ya enciendo la cámara y hablo por eso si yo casi nunca salgo en los vídeos pero les agradezco bastante a todas las personas que que me han regalado un me gusta que me han que se han suscrito y que pues me han compartido también en sus redes sociales para que otras personas tengan acceso a lo que son mis recetas cetogénicas y mis consejos de belleza y muchas cosas más ahora voy a probar mi apple cider mi cidra de manzana es una de mis bebidas favoritas ahora yo la sé hacer de manera cetogénica antes cuando yo no me cuidaba de la diabetes realmente yo bebía cualquier apple cider que me compraba en el en el supermercado ahora que yo bueno yo desde este año de 2021 yo empecé a hacer un cambio en mi vida este recuerdo que el año pasado para estas temporadas yo dije bueno yo no me quiero morir joven tengo a dos niñas muy hermosas que todavía necesitan de mí y realmente yo no quiero sufrir de las complicaciones de la diabetes tengo este mi abuelo que se murió por complicaciones de diabetes igualmente mi padre y como yo soy una persona diabética también realmente yo no quiero sufrir como ellos sufrieron yo sé que en aquel entonces quizás no habían este no había mucha información con respecto a la diabetes pero ahora yo sé que si yo cuido de mi cuerpo con lo que yo como yo sé que voy a vivir este más si dios me lo permite verdad y yo sé también que no voy a tener las complicaciones de la diabetes nunca se me va a curar pero voy a poder manejarla entonces bueno vamos a probar esta bebida que ahora yo sé cómo hacerla sin necesidad de que me suba el azúcar es igual de deliciosa y espero que la disfruten ustedes también si les gustan mis vídeos compartan regalenme un me gusta y suscríbanse vamos a probar me quedo riquísimo ya no sufro para las navidades porque me tomo me tomo mi apple cider cetogénico quiero keto como usted le diga me ha quedado delicioso es azucarado pero no con azúcar de caña ni con maíz de alta ¿cómo es que le llaman? jarabe de maíz de alta fructosa eso no es bueno para un diabético así es que bueno salud feliz navidad y feliz año y nos vemos a la próxima adiós